bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito, alabado y adorado bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito, alabado y adorado mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo quien te amará tanto que de amor por ti muriera liturgia del jueves quince de junio de dos mil veintitrés la liturgia está tomada del libro del profeta Isaías capítulo cincuenta y dos verso trece al cincuenta y tres punto doce el salmo treinta y nueve aquí estoy señor para hacer tu voluntad el santo evangelio de lucas capítulo veintidós catorce al veinte llegada la hora se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo he deseado enormemente comer esta comida pascual con ustedes antes de padecer porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios y tomando una copa pronunció la acción de gracias y dijo tomen esto repártanlo entre ustedes porque les digo que no beberá desde ahora no beberé desde ahora el fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios y tomando pan pronunció la acción de gracias lo partió y se lo dio diciendo esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes hagan esto en memoria mía después de cenar hizo lo mismo con la cena diciendo esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús esta palabra del día de hoy el evangelio nos habla claramente sobre Jesucristo que desea reunirse con sus discípulos y al reunirse con sus discípulos quiere dar gracias a Dios porque lo ha enviado a este mundo a cumplir una tarea concreta y específica que es anunciar y hacer presente el reino de Dios en la humanidad igualmente quiere despedirse de sus discípulos y agradecer también a Dios por ese grupo de amigos discípulos que le ha concedido para que puedan continuar con la misión evangelizadora y por eso dice he deseado comer esta pascua con ustedes que nosotros queridos hermanos sepamos alimentarnos de este pan que ha bajado del cielo hoy en nuestro país Colombia celebramos esta fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote en otros lugares la celebraron el jueves pasado pero nosotros la estamos celebrando hoy y en este acontecer en esta vivencia Jesús consagra a sus elegidos a los que él llama a los que él quiere a los que él desea para que sean también como él sacerdotes según el rito de Melquisedec que nosotros sepamos también mis queridos hermanos recibir a Cristo en nuestra vida y que podamos recibirlo los consagrados recibamos ese pan y esa copa de la nueva alianza y que le hagamos vida en cada uno de nosotros como también en nuestros congéneres la palabra sacerdote denota más de un significado de importancia primaria en primer lugar significa el que actúa como mediador en las ceremonias religiosas en segundo lugar significa el que es santo o separado de los demás para llevar a cabo tales ceremonias cuando Jesús es llevado es llamado nuestro sumo sacerdote es en referencia a dos tipos de sacerdocio primero al estilo de los sacerdotes levitas Jesús ofreció un sacrificio para cumplir la ley de Dios cuando se entregó por nuestros pecados Hebreos 7 26 al 27 a diferencia de los sacerdotes levitas que continuamente tenían que ofrecer sacrificios Jesús solo tenía que ofrecer un sacrificio el propio una vez para siempre obteniendo una redención eterna para todos los que venían a Dios y a través de él Hebreos 9 al 12 cada sacerdote es elegido entre los hombres Jesús a pesar de ser de los hombres y a pesar de ser de Dios para siempre se hizo hombre para pasar por la muerte y servir como nuestro sumo sacerdote Hebreos 2 9 el sumo sacerdote es solo uno de los muchos títulos atribuidos a Jesús en la epístola a los Hebreos Jesús es llamado el sumo sacerdote él es más grande que cualquier otro sacerdote hasta el punto de ser llamado nuestro sumo sacerdote esto nos da esto esto nos da el coraje de acercarnos al trono de la gracia para que obtengamos misericordia y encontremos la gracia de recibir ayuda para el tiempo oportuno Hebreos 4 16 que hoy nos estamos renovados en nuestra consagración como hijos en el en el Hijo ya que somos salvos en el oremos por nuestros sacerdotes para que día tras día haya más sacerdotes santos en nuestra sociedad y nos podamos comprometer más en el servicio de tu palabra Señor en el servicio del Santo Evangelio y que podamos día tras día caminar según tu santa voluntad bendito sea Dios bendito su santo nombre bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre bendito sea el nombre de Jesús bendito sea su sacratísimo corazón bendita sea su preciosísima sangre bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito sea el Espíritu Santo Consolador bendita sea la incomparable Madre de Dios María Santísima la Virgen María bendita sea la Santa Inmaculada Concesión bendita sea su gloriosa Asunción bendito sea el nombre de María Virgen y Madre bendito sea el nombre de San José su castísimo Esposo bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos oremos oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión te pedimos nos conceda a venerar de tal modo lo sagrado misterio de tu cuerpo y de tu sangre experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y nos acompañe siempre Dios Padre de bondad y misericordia derrama la gracia en tu Santo Espíritu sobre nuestros hermanos enfermos y por todos aquellos que en este día tú les estás regalando un año más de vida para que tú los bendiga los acompañe los protege los libretos mal y peligro y a todos los que hemos participado en este espacio espiritual matinal despertar con Dios despiérdanos con tu santa bendición hijo y espíritu santo amén feliz día para todos un abrazo grande bendiciones